El Tribunal Superior de Valledupar en fallo de segunda instancia revocó la condena de 4 años y 10 meses de prisión domiciliaria en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uía, por el delito de corrupción al sufragante, investigado por presuntamente ofrecer dádivas a familias invasoras de la ciudad a cambio de votos durante la campaña electoral del 2011, cuando aspiró al primer cargo del municipio. El exmandatario quedó absuelto de dicha sentencia, pero sigue inmerso en otros procesos penales. En noviembre del año anterior, Tuto Oía fue cobijado con la prisión domiciliaria por la investigación en la que fue señalado de corrupción en un contrato dirigido a los colegios públicos de Valledupar en el año 2019. Siendo así las cosas, Tuto Oía seguirá preso en su casa hasta que concluya el segundo proceso penal.